Yo pasé parte de mi infancia en una zona de San Fernando donde muchas familias tenían verdaderas dificultades para sacar adelante a sus familias. Todos hemos visto alguna vez escenas de padres y madres que se ven obligados a buscar comida en la basura de los supermercados. En este tiempo conocí a personas que con un tirachina cazaban palomas y pajaritos para comer. Parecía una escena sacada de los santos inocentes de Mario Camus, pero era la realidad. Sin ir más lejos, cuando yo después vivía en Alcalá con casi 30 años, seguí viendo cómo había incluso peleas por los despojos que a punto de caducar los comercios ya no podrían vender al día siguiente. Los tiraban a la basura, la gente venía y se peleaba allí por cogerlos. Más adelante, cuando vivía en Usera, al borde del río Manzanares, oí leyendas de que la gente pescaba en ese río que en aquel momento era prácticamente radiactivo como Chernóbil. Y leyenda entre comillas, porque yo lo vi más de una vez a uno con con el salabás y con la cañita. ¿Cuál fue mi sorpresa ayer cuando leí el siguiente titular? El ladrón de patos de la casa de campo pillado en bicicleta por la M30 con nueve animales y sin casco. ¿Cómo? Iba en una bicicleta el tío. El ciclista circulaba este martes por la M30, la conocida vía de circunvalación madrileña y el tipo iba sin casco y con los auriculares puestos. Cuando los agentes lo pararon, llevaba tres maceteros atados en la bici. Uno en la parte delantera y otros dos a los lados. Los agentes que en cada uno de los recipientes encontraron tres patos que en apenas podían respirar porque los llevaba el tío tapado con una tela, una cosa desagradable. ¿Pero vivos? Vivo los tres patos. Mientras en Estados Unidos Bill Gates cree que tenemos que comer carne artificial, aquí pasamos hambre en los demás sitios. La llamada carne de laboratorio va estando más cerca de convertirse en una realidad barata y cotidiana. Solo puedo decir una cosa. ¡Daros prisa! ¡Daros prisa! Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube Mascotú.